Pues volvemos con el Dangerous 3 A ver si esto va bien Que después del fail de ayer No es una cagada, eh Me galenté demasiado Y nos hincharon la cara A mi ya tal, ya cuidado, eh Pues vamos Vamos a volver, ¿no? Con la locura de mazmorra A ver si esta vez es la buena Como siempre, para de mazmorra De pirata Vale Ya pararemos a otras Otros modos, ¿no? Ahora vamos con este La pena, lo malo También un poquito bueno, eh Que la mazmorra es la misma Está todo en el mismo lugar Salen los mismos bichos Así que Cuidado Porque ya tengo el conocimiento De a ver dónde está cada cosa No calentarme demasiado Cuidado que se me abran Quinientas Cinientos, quinientos huecos, ¿no? De estos caiga y bichos Que si las arañas Los héroes por ahí también Poco a poco Es buena letra Y el extremismo de nuestros enemigos Eso siempre Que ganen las hordas Del mal Pero bueno, goblins Hombre, me gustan Y aquí Los héroes buenos, ¿no? Creo que se llamaba Ucer este Puede ser, ¿no? El de la maza Vale, vale Venga Por aquí Sabemos que aquí hay una Hay una de oro Que Hemos de aprovechar a tope Vale Venga Ay, mierda Falta una aquí Venga, venga Ir picando, ir picando Minions Como siempre Cogemos A tope de Minions Y que trabajen Aquí había otra Pero Poco a poco Poco a poco Calentada Al final sale Sale cara Aquí están usando la batalla Le pegamos una Hasta a ver si espabila Venga, venga Todo esto de tesoro Me voy a calentar ya Y voy a poner el otro Aquí Falta Minion Aquí Falta Minion Venga A empezar Venga, venga Abrirme estos dos Uno, dos Vale, he hecho Mierda aquí Falta uno Darle caña a Minions Venga, venga Hay que hacer muchas cosas Vale Aquí Le damos aquí un poco Aquí va Lo de Las cajas de herramientas Aquí voy a hacer Lo de la horda Y voy a ver Si ya puedo investigarlos Sí Y Los pavetes Vale, ¿cómo era esto? Vale, así Y Abrí aquí también Un poquitín Vale No, este no Este sí Bueno, ya veremos Primero Primero esto Ya Va volviendo La sucededura Venga Piquen, piquen Más Minions Más Minions No, ya Cariñitos Pavilen Una buena colleja Y que vayan tirando Mira aquí Aquí cayorete Mira Voy a enchanzar esto Un poco Ah, y que esto era Lo del Sí, sí, sí Esto le falta Trato de enchanzarlo Más Vale Con unos tres 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 máquinas Propuciendo La horda está listo Tres, dos, uno Hecho Vale Los pavetes Han que venir a picar Aquí ya Por favor Venga 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 Seguimos con las investigaciones Los pavos Mira el naga Es verdad Necesitamos un naga Y Ya era todo aquí A A más criaturas Lo tenemos que tirar Hacia aquí Tenemos que hacer también El cementerio Para los zombies Vale, vale Me gusta Me gusta Va bien Ahora necesitamos Más oro Pavilen Yuko, yuko, yoli Papila Una buena colleja Y para adelante Estoy por abrir otra Pero Tengo que ir todos los niños trabajando No tengo ninguno aquí Trabajándose los huevos Venga Baja de pavetes Vale Listo Ahora Ahora ya sé si le podría A ver cuántos Me dan Porque Pueden ser pocos ¿Eh? 12 Claro ¿Cómo lo hice otra vez? A lo mejor entré por aquí Una liada A ver Donde estaba Estaba aquí Así que Vale No voy a hacerlo Más grande Creo que recuerdo Que por aquí Para arriba Habían un montón de arañas Pero tantas arañas Terribles A ver si este trae Ya es el bueno Estamos de noche Así que Va a hacerse de día Y necesitamos ya Unas tropas Uy cuidado Que pasa Vale Ahora Venga Venga Más tropas Ahora Encima día de paga Los pillos Es que también Me hemos desgraciado Vale Faltan un par más Que sí que habrán por aquí De goblins Ahí no Aquí Cámara de tesoro Joder Es que estoy Estoy jodido En verdad Más oro Más oro Más oro Construyen Y trabajen Vale Vale Dejaros aquí Que hagan un poco De mineo Así me gusta Unas collejas Y que espabilen más rápido Venga Venga Trabajar Hostia Le he pegado Le he pegado La dañaga Vale Ya no podía Ya no podía Zombies Sí Zombies Oh Más minas No zombies Zombies Creo que los puse por aquí No lo sé Muy bien A ver Si así Espero que no No dejen de picar Importante Así que A ver si puedo tirar Un par más de minions No Vale Que piquen aquí Todo el oro este Ya 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 me lo lía Vale Hostia Tienen poder de ataque Además Uno más Los cogemos A todos Con F2 Y esperamos A que por ahí Nos tiren aquí El primer hechizo Y Los cagamos Aquí en medio Y arrepienten Primero al mago A la sacerdotisa Y Nosotros luego ya Serán facilitos Venga 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 Apuñalen Apuñalen Lo malo de las batallas Estas Es que hay tantas cosas Que te salen Y todo Es un caos No sabes Que le hace daño No sabes nada Vale Cementerio Y a empezar Con los zombies Que los necesitamos Para La batalla Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir Aquí un poquito Más Vale Si No, no Creo que caben Todos Y creo que Esto es un error Pero poco a poco A ver si Entierran a los A los héroes Y nos dañan A los zombies No tenemos que esperar Otro día Ahora hacemos más Guardia de la horda Esto va Crecerá Esto crecerá Cortas del caos Vale Vale Los zombies ¿Los entierran? No, no Los entierran Ni nada Mierda Es verdad Que he hecho Esto aquí A ver si queda más oro Por ahí Que uno lleve yo Y no tengo nada Que gastar minions Su tiempo Que excaven Que excaven Y trabajen Mira Entran Entran más Entran más No se ha visto Aquí por el minimap Hay enemigos En la mazmorra Vale Con cuidado Vamos Siempre esperamos Un poquitín A ver si puedo hacer Alguna cosa más Mira esto Y unos minions más Cogemos con F2 A todas las tropas Y cuando lleguemos Por aquí Que hayan tirado Sus hechizos Los cagamos en medio A ver si sale clean Venga, venga A ver si la voy a dar uno Ahí a mí Se están enterrando ya Así me gusta Así me gusta Que me salgan zombies Vale, bien Me acuerdo que se tiraba Por aquí una Había Habían Habían dragones Dragones pequeños Puede ser Eso era cuando Se recuperen todos Y así coger un poquitín Más de experiencia Para la batalla Que les viene Bueno, se me van a atacar Otra vez el barco este No sé si ya vimos Que era Fuertecillo Este Estamos bien jodidos El portal Otro puesto De guardia Vale, vale Están aquí ya Sin hacer nada Así que Los voy a tirar Para adelante Hoy es el día De la paga El día de paga Me están Sableando Mis huevos Un poco más Por aquí debajo También ha pillado Otra mina Otra meta de oro A todos Y A hostias Uy Creo que Me van a reventar A la naga Si esto Me la llevo 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 Vete a dormir Y si el de esto Me la reventa También me la llevo Aguantará 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 Una hostia más Me la llevo Vale Buena Vale Aquí estaba Aquí estaba Vale Otra mina de oro Descubierta Vamos a hacerle Toda la cámara De la cámara De tesoro Que quede bonito Todo Ojo No llueve Sin oro Vale Me la llevo Yo No payáis Empezar ya Empezar ya A construir Mierda No ha aparecido Simplemente Han nacido Las arañas Vale Taller Ahora cae dinero Con las tropas Son recuperándose Bueno Pero los goblins Ya han subido al 2 Y no recibirán Tanto daño Pero ya Hace falta Ir a conseguir Maldad Trabajen todos Cuidado Que pasa Vale 1, 2 Y 3 Venga 2 a trabajar Vale El último minion Miremos Bien Y ahora ya Si que Hay que salir Es Mira en noche Hostias No se ha recuperado Del todo Zorco Pues hay que Recuperar eso De vida Venga Venga Naga Espabila ¿Cómo se llama La naga? Juego de string Terrible Terrible Venga Dele a poquito Vamos a por Los mierdas secas Que habían por aquí ¿No? Los Follaflores estos Uy ¿Qué pasa? Está pegando tirores Esta mierda Venga Venga Que suban El nivel 3 Por lo menos Y ya Vamos Bien Mira Mira Cómo va Ahí Pues va Pobre la suya Que le da Fuerza Y mierda Eso sí Vale Creo que había Había alguno más Por aquí arriba Si no recuerdo mal Poco a poco Vamos a toda la horda Sin que Volvernos locos Mira Aquí está A ver si suben al 3 Si podemos ir a por A por el punto Este tenemos aquí al lado Antes de que se haga de día En un minuto y medio Que van Y mierdas Ah mira Más 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 mierdas Segan de estos Vamos 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 Corre Naga Tienes que empezar A curar ya Vale El nivel 3 Me gusta Aquí ya Esto va a ser Complicado No podemos Subir aquí Creo que Voy a ir ya Para allí O que Nada está Un poco tocado Voy para allí De una Las arcelotis Al focus Primero Hostia puta Que reventada Hay que Hay que Encapezonarse Aquí Vale Le va a reventar A la sacerdotisa Al mago Esto sale Sale mal Sale mal Sale muy mal No 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 Ha salido mal Esto Terrible Encima Estos No están Subidos De 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 Venga 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 Es que no Se Si Los que Me he cargado Allí Han resucitado O Sigue habiendo Un par Pero me he cargado Ya el mago Y a la Y a la sacerdotisa Es que Si no Me 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 van A reventar Si Aparecen Otra vez Hostia puta Nada Nada Esto ha salido Entre mal Y fatal Tengo que haberlo subido Más de nivel Ahora estoy bien Jodido Con la cara Ya no No puedo avanzar Buah Mentanero Es Hostia Cuatro Artilleros Estoy Fuerisima Cuatro Artilleros Estoy Estoy Muy Fuera Buah No Creo Que Será una partida Rápida Esta La que Me Revientan Ah no Mira Mira Pero ¿Ha muerto Alguno? Parece Ser que No Bueno Que se Recuperen No han subido Ni de nivel Ni nada Buah Esto está Yendo Bastante Mal Bueno Tenemos Un montón De oro Ya empezamos A crear Las cajas Pero No hay posibilidad De avance Hasta que Se consiga La maldad Que va Que va Cero cosas Aquí es donde Creaba la cárcel Lo que puedo hacer Es esto Cerrar Aquí Para poder Aquí Construir Cosas Estamos Pensando Construir Lo de los Demonios Vale Aquí hay De paralelo ¿Vienen Mientras más Héroes o qué? Esto Esto De utilidad Regulinchi ¿No? Pero Ya estamos Un poquito De oro Y hacemos El bien Porque no cabe Lo que ya no veo Héroes Viniendo Solo espero Que no me pillen A contrapie ¿No? Que no me pillen Con el culo torcido Vale Voy a atacar Aquí Espabilar Si Se me suban De nivel Y ahí Ya es la buena Mierda Ahora vienen Los héroes Han visto Que en el minimapa Joder No he dicho No han pillado Aquí A contrapie Venga Venga Corre 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 Para dentro Que si no Nos revientan Un guardabosque Esto ya es de nivel 2 ¿Han entrado todos? Si Ojo ahí Los cago en medio Vale Sube de nivel Líbel 2 Bien Venga Se ha cargado Un zombie Vale Nivel 2 A 1 Una mierda Como una catedral Voy a tirar Este de oro A abrir un poquitín Mano De aquí Me paro aquí ¿Qué pasa? Hostias Me voy a cagar eso Aquí en medio Son 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 tochetes ¿Eh? Bueno Espero que La cantidad Sea suficiente Que ganfamos A los zombies Es un nivel Así Aguanta Aguanta Este tipo Vale 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 Miren Nivel 3 Ya empieza Lo bueno Hostia Pero esto Me lo ha dejado así Ahora como mierda Lo cierro Yo Puedo cerrarlo De alguna manera Hoy es el día De la vaca No me dejo Vale Tengo que abrir aquí Un túnel Para poder cerrar aquí Vale Creo que bien Vale Es de noche Sí Las tropas No Las tropas Las voy a cagar Que se cure Naga Y luego ya Sigo Aquí va a hacer Sí Lo de la mar Lo de Ah y lo diré Lo de la cárcel Como era Bueno es así ¿No? Debe de ser Sin más Todo esto Porque hay uno de oro Aquí Digo donde hay uno Que hay uno de oro Vale A ver si Vale Cierro aquí Y me largo Con los chavales ¿Por qué no se ha curado? Hostia Bueno mira Son Bueno Focitos de todas las son Porque pegan buenas hostias Pero Aguantan Vale Vale Ya está Ya está Hostia Será Debería de De cerrar Por aquí Pero Tengo que abrir Para poder cerrar Vale Ahora sí Vale Ay no Aquí no Aquí Ahora sí Ahora sí me dejará cerrarlo Uno más aquí Vale Y preparada Ahora sí Ahora sí Venga las tropas ¿Por qué mierda no se cura nada? ¿Es tonta esta tipa? ¿O qué mierda le pasa? Tú No Tú no Tú Tontita A dormir A ver si lo pillas de una vez Tengo que irme esperando que te cures Ahora sí me gusta Joder Le ve dos hostias Con la mano Tú tontito Venga Peta a dormir Tres minutos A ver si ahora sí que Hacemos la isla Que la necesitamos Pero Ya ¿Qué pasa? No coges este oro Está todo a petar Pues voy a abrir aquí Un par más Y Vale Voy a hacer más cama en el tesoro Porque no No me da No me da A ver si han curado todos Naga Venga Espabila Me los llevo Sí Me los llevo aquí Y a ver si ahora Haga hora de una Me da esto Pero es que antes Ha sido Ha ido muy mal antes Focus a las arcedotis A todos Todos Venga Venga Ahora ya Es que se los comen Se los comen Creo que ayer Tuve toda la suerte Abre el cañón Destruy el cañón Vale El mago Venga Apoyarle las tripas Apoyarle las tripas Al mago Naga Cura Cura algo antes de morir Vale Bombardero Ahora Ahora Creo que sí Creo que sí Vale Venga Un toque más Apoyarle las tripas Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dan cuatro Cuatro goblins De nivel 3 Y Realía que está aguantando Una buena cantidad De hostias Vale Vale Pero Vale Qué buena Qué buena Qué buena Ahora sí Ahora sí No lo mates No lo mates Vale Bueno Bueno Ya está Ya está Ya está Lleva para adelante Esto Lleva para adelante Volveros chavales Unos héroes Vale La ley ya recuperada Aquí tenía que hacer Más cámara del tesoro Y Con lo que tenemos Voy a poder hacer Es necesario Esto para ir al Sutilizador Vale Creo que puedo Dar uno más Ahora Vale Así de drankis Bien Pum Naga Y un montón De goblins Pero ya cuando pueda Los mejoraré Con el traje Y creo que Ahí va Tengo aquí Un enano Toma por culo Vale Esto Esto irá Creo que me estoy Flipando Vale Voy a darme Pero si no recuerdo mal Era 5 5 por 3 ¿No? Si Si Me da Me da Venga Venga La bajen Tenemos un montón De cajas de herramientas Pero para lo bueno Es necesario Esto Necesario La biblioteca Para poder estudiar El calentador Lo que podría hacer Es Hacerles más Más difícil ¿No? El camino ¿Cómo me he dado esto? ¿Por qué me la estaba vibrando? A lo mejor Ah Para que están quitando tierra ¿No? Vale 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 Uy ¿Qué pasa? Vale Vale No Simplemente vienen En su utilizador Aquí Y Uno Y dos ¿Tres? Si ¿Por qué no? Cabe Y vamos Sobrados Así que ¿Por dónde venían? Mierda No lo he visto Pero podemos hacer Aquí un poco Mira Que vengan por aquí Ay Míralos Aquí están Aquí están Aquí están ¿Qué tienen? Ah Tienen Son poderosos Vale Vale Mis tropas ¿Cómo estáis? Vale Vale Los cagamos aquí en medio Ahora es que ahora Empiezan ya A comer hostias Ah Son Cagamos fácil Creo Creo Vale Aquí podemos Bloquearles el camino ¿No? Y que hagan En vez de hacer así Hagan así Un poquito más De De camino No Aquí no Pero este sí Vale Ahora sí Pum 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 Le llevamos todo esto De fuego letal Y listos Aquí podemos hacer Un poco lo mismo ¿No? Vale Y para abajo ya ¿No? Bueno Mira Por aquí Eso sí Aquí tengo Aquí tengo oro Bueno Luego Luego Lo Lo de esto de aquí ¿Qué? Lo mismo Pasadizo Por aquí Bueno Un poquito ¿No? Un poquito más largo Porque van bien Los calentadores Vale Y ahora Yo ¿Qué tenía que llenar? ¿Tenía que llenar aquí? Aquí Vale Sí Que hagan así Aquí uno Aquí uno Y que hagan Todo este camino Vale 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 Ahí no Y aquí Y aquí Claro Si no Si no Esto Esto es una tontería Vale Si no Si 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 Parece bien ¿Cómo vamos de maldad? Buena Buena Investigaciones Investigaciones Vale Y creo que lo construí aquí Era 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 3x3 Creo Bueno ya veremos Si hay que ampliarlo Pues la playa Sin más Cuidado que no me empiezan a seguir aquí arañas No me recuerdo que por aquí arriba había No 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 Creo que voy a A repensármelo esto Voy a dejar que me salgan Porque aquí Me gustaría hacer Aunque sea Un pasillo ¿No? Bueno caras Es que estoy quitando Mucho Estoy quitando Mucho Aquí están Venga chavales Ha muerto uno Vale vale Porque puedo Puedo hacerla así Vale Y ya está Ya está Solucionado Solucionado Nada de estrés Hostia No tan solucionado Aquí me falta Me falta una Una línea Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Buah Queda así Un poco Regulín Día de la paga De noche ya A ver Me digas es noche Sí, perfecto Pues A qué, a qué, a qué, a qué Intento aquí Voy a intentar aquí A ver si conseguimos más Va, creo que voy Con todos No, no, no Es que Es que aquí recuerdo Que había Había un montón de magos No, no, no Iros, iros, iros Voy con Talia solo Pues si muera Mira, resulta Ya toma por culo Vale Esto no Era el calentador Mierda, mierda Claro Un montón de magos Ya está Sí, sí, sí Están defendiendo ¿Qué mira están defendiendo? Están defendiendo nada Entonces ¿Puedo venir por aquí yo? Claro Hay algo Ay, no, aquí ¿Había alguien aquí? Joder, no lo recuerdo No sé Ni Ni si llegué Venga, venga Estudia Estudia Calentador Mira, voy a poner esto Sí Más almazamiento De perruelas Y voy a hacerla ¿Aquí? No, aquí es Una locura No tanto, eh No tanto Espera, espera, espera Pero sí Que les pillara Un poco lejos Claro Es que Tuvo que haberlo hecho aquí Sí, sí Sí, sí No, no, no Ni cabe, ni cabe El ridículo Aquí No, aquí me parece También No, pero si Avanzo por aquí Me quedará Algo decente Si aquí Voy a poner la Vale, sí, sí, sí La cervecera O con toda la cervecera Porque creo que era Bastante grandecita La grandecita ¿Tres vano? Mira, tres por tres Mira, tres Y hago Tres, tres Tres, tres Me parece genial Venga No, a lo mejor Me he calentado Primero lo pruebo Luego ya Hago Venga Venga, venga Piquen, piquen Sí Me voy a caber Me voy a caber Mierda No tanto, eh No tanto A ver Ahora debería Pico un poquito Por aquí Para conseguir este oro Vale Ya debo tener Los calentadores No, no tengo Los calentadores ¿Por qué mierda Tengo los calentadores aún? ¿Bobo? Ah, joder Mierda Joder Vale Hostia Son Son un montón, eh Y encima Me atacan Me cago aquí Y A ver La sucededura Esto sí Esto Esto es importante La cárcel Que ya tengo aquí Preparada Ya sé yo ¿Por qué cojones Estaraba tanto? 20% de eficacia Esto Mierda, mierda Mata a todos Iros, Iros Iros de aquí Joder Es que También, eh Un poco Iros, Iros Iros a curar Pabilar Esto Mira, voy a coger este oro Lo he hecho aquí Cuestión es que Quiero cerrar aquí Pero claro Está el bioma este De los De los dragones A ver, a ver, a ver A ver Que más, que más, que más Que se recuperen Naga ¿Dónde está la naga? Acabo de coger Ahora sí Vale, lo que Iría mejor es Ahora sí Los gobot Que los goblins Los chavales Se metan en tanques Como Rumble Como Ruble Del Lord Cuidado, eh Hay que pronunciar bien Entonces sí que va Sí que va a pegar Buenas hostias No, 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 no Me cago en todo Su putísimo Ya ha muerto un enano Bueno, ya De perdidos al río ¿No? Para adelante Fuera ¿Qué pasa? Ah, lo interesante Está pasando ¡Ay, mierda! Matacan, matacan Matacan a mila de maldad Si Esto ocurre Va a ser malo Han de terminar aquí Y irse para ahí La demanda corriendo Mierda, mierda, mierda Esto es una aliada Ya empezamos con las cagadas Joder No, no, no Es imposible Eric Eric el despampanante Encima viene aquí Un superhéroe No sé qué mierda ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se quedan aquí? Y Ahora Ahora se van Una cosa más rara Acaba de pasar Bueno, bueno Nos han cargado a estos Estoy a ponerles Un puntito de suerte Vale Vale Ahora ya sí podemos hacer La cervecería Un par Vale Y los calentadores Ya deben de estar Así que ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero si le he dado Han entrado enemigos En la mazmorra Esto es un poco Un poco regular Funciona esto Bueno, se han curado ya Los chavales Vale Los cojo a todos Y los mando aquí A la muerte Son Son un buen grupo No hay muchos niveles Pero Son bastantes Espero que Nos revienten a todos Vale, vale, vale Están construyendo Espero que no se muera nadie Vale 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 No Pues no No lo han capturado Esto, eh Mira, por aquí Eventualidad De ataque heroico Tus héroes Van a capturar Tus asentamientos En el mundo exterior Y se han quedado Se han quedado Un poco Regular No más investigación No Este tampoco Lo de las berruelas Sin más Ahora ya se lo tenemos Este Tenemos que ir aquí Pues Calentadores A punta pala Que el fuego letal Acabe con nuestros enemigos Mira, aquí puedo poner un De esto, ¿no? Sí Por si las moscas Y vea que hay Que hay jaleo, ¿no? Que hay Que hay diversión Y no ha conseguido cargárselo Lo activo yo Y fuera Pues es que aquí ya Bueno, claro Subieran para arriba Pues es que es cortito este, eh No me da No me da mucha buena Buena vibra, eh Este sí Porque van a caber aquí Un... Uy, ya faltan cajas ¿Ha muerto alguno? No, mira Ya empecé a ver niveles 5 Eso me gusta, eso me gusta, eh Vale, a ver si puedo La sobrecarga Le falta poquito Vale, ya Que exploten y hagan daño Lo mejor que hay Me he quedado sin cajas Todas estas cajas Ya Que trabajen Que trabajen todos A ver si esto al final Me salen de esqueletos Y las paso Pero 25 prisioneros Tengo 16 aquí metidos Pudriéndose Vale, poco a poco Aquí no No hay ni mierdas Ahí empiezan a hacer cervezas Que nos necesitan los chavales Golpeamos aquí Nuestros niños Que trabajen más rápido Lo mejor es que hay 3 aquí 2 aquí en las cervezas Y el resto colocando trampas Poco a poco Voy a acabar de llenar aquí Vale Hostia, a este le queda 4.000 Y el otro 1.000, joder Un poco justito, eh Tenemos que empezar a ir a buscar A buscar más Solo a buscar las metas infinitas Vale, vale Esto ya Va en marcha Va en marcha esto, eh Los 3 de noche Nos van a dejar aquí Un tiempecito Tranquilos Ya están Ya están saliendo aquí Unos esqueletos Mira, mira Esto produce Produce maldad Es lo que me gusta, eh Me muero un poquitín A ver Más pavos Velocidad, mierda Velocidad también estaría bien Naga aumenta el alcance de curación También Y habría que ya empezar a subir a A Dalía A Dalía A esta tipa, ¿no? A nuestra heroína Vale, venga, venga A trabajar A trabajar Ni dormir, ni nada Vale, construido Las perruelas A tomar por culo Este pavo A tomar por culo Ha explotado el pavo Me lo he tirado aquí Con las perruelas, tú Súbate a la perruela ¿No quieres? Ahora sí me gusta Ahora todo peto Trabajará mejor Completamente falso esto, eh Me he quedado sin pavos Hay que empezar a Pavetes Pavetes Venga Más pavos en cada casilla Ahí Un buen Un buen achicamiento, ¿no? Enchicamiento O mierda se diga esta palabra Está completamente igual Vale, vale Que se pudran Ahí Bueno, mira, mira Como quedo muerto Me dan maldad Lo mejor que hay Más pavos Que los pavos crezcan más rápido Eso siempre es bien Vamos Me han dejado Tocado esto, eh No creía que lo conseguirían Y entonces se han ido Entonces ¿Dónde mierda se han ido? Se han ido aquí Al centro ¿Han desaparecido? ¿Qué mierda pasa? Están dando vueltas Por ahí ¿Me van a atacar? No lo sé Y Me pone nervioso No sabemos la verdad Vale Ya más de fuego letal Aquí podemos Podemos poner alguno La verdad es que no Así que Más fuego letal Mira, me he quedado sin ya Espero que chupándose todo este fuego Se mueran, eh Estos Joder Es que estos están Están pequeñitos, eh Pero como han de subir para arriba Puedo poner para arriba Y que se chupen todo esto Y Podría 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 ser Podría ser viable, eh A ver Vamos Venga Comida de engorde Sabilen que no hay comida Y si no hay comida Se ponen en huelga Los chavales Vale Menudo y medio Espero que no sea Mira Una trampa aquí La cojo Mira, es esta Es el lanzallamas giratorio Pum No Ah, no Es un calentador Ya me he calentado ¿Dónde está? Este Y pum Ahí lo construye Y listo Y fuego letal para nuestros enemigos 50 segundos para el día Y el ataque De los héroes Los esqueletos, eh Ay, es verdad Esto podría aumentarlo Joder Un montón de Me hace falta Un montón de maldad Pero lo que se va acabando Me debería abrir más Puedo tirar para aquí Y para aquí abajo Porque las infinitas Deben de estar Esquineras, eh Deben de estar aquí Aquí o aquí ¿Dónde está? A lo mejor no está aquí Pero a lo mejor está aquí O sea que eso Hay que tenerlo en cuenta 5, 4, 3, 2, 1 De día O sea que ya está aquí ¿Qué pasa?